1, 2, 3, sin docencia Un 2, 3, sin docent si no me odieres 3, sin slow 2, 2, 3, sin mover 2, 3, 6, 7 Miro yo Párpara Sí, 6, 7 2, 3, 6, 7 1, 2, 3 6, 7 2, 3, 6, 7 2, 3, 6, 7 2, 3 6, 7 2, 3, comí aquí 6, 7 2, 3, 6, 7 2, 3, chicos un aplauso para la Y Muy bien allá Paso básico 1, véngase Joe 2, 3, hacemos un crossbody con vuelta hacia adentro Y la jugada es la siguiente 1, 2, 3 La mano izquierda en lugar de ir hacia arriba Durante la vuelta En lugar de ir hacia abajo Lo voy a llevar como si fuera un paseo Va entre nosotros Y después de ir a nosotros En lugar de salir como en un paseo Voy a llevarlo a su mismo hombro En 7 Ahí voy a soltar la manita Y dejar que se deslice por el brazo 1 Me quito el camino 2 Y jalo el brazo ligeramente hacia mí Con la palmita Afuera, viste No estoy acá Estoy acá Porque así como estoy Lo voy a girar 5, 6 y 7 Exacto Todo se supone que fluya muy suavemente Si ustedes lo ven desde aquí Se ve así 5, 6, 7 Deslizo No puedo llevar el brazo ahí Lo tengo que jalar ligeramente hacia mí Porque es la preparación Y luego 5, 6, 7 Estoy muy abusados con ese detalle Muy lento Paso básico 1, 2, 3 Nos vamos el cross El cuello de la chica 1, 2, 3 5, 6 Suelto Conecto 2, 3 Exacto Ve como la chica Enrolla su cuerpo ligeramente hacia el chico La mano va por arriba 5 Va por arriba de ella en 6 Y en el 7 Exacto Ya casi está girando Y en el 7 Voy a meterme en la línea Dejando el brazo en mi costilla 7 Conecto 1 Sin quitarme el camino Voy a colocarme en su camino En 2 Me quedo de espaldas Y le estoy ofreciendo la mano 3 Me da la manita La voy a pasar arriba de su cabeza En 5 Y después de eso Me voy a abrazar Mirando hacia mi izquierda En 6 Suelto la manita Y 7 Me voy a voltear Y ahora si voy a conectar 1 Me quito 2 Recibo en 3 Como el paso de la clase anterior Me estoy exagerando Vamos a irnos pasito a pasito Hacemos el inicio 1 2 3 Nos vamos El cross body lead 1 2 A su cuello 5 6 Suelto mano 1 Viene hacia mi 5 6 Me meto en 7 En el 1 Voy a mirarla 1 Giro para quedar de espaldas en 2 Y desde ese momento Mi mano voy a tratar de colocarla Arriba de mi hombro derecho 2 Para que me la dé ahí En 3 Exacto Solamente piso mi lateral en 5 Me abrazo yo mirando a mi izquierda en 6 Y el detalle es Exacto chicos Levantar el brazo para abrazarme Y volver a mirarla en 7 Vuelvo a conectar 1 Me quito ahora 100 2 Pido mano en 3 Y la rodeo pidiendo la mano por arriba En 5 6 7 Este es el que hicimos de panagiotis el otro día Menos de ella pisa adelante La mano se va a regresar 1 A la nuca Jalo y regreso 2 3 Avanza de frente en 5 Paso por arriba en 6 Y suelto en mi costilla en el 7 Y ahí cinturoneo 5 6 Cross 1 2 3 Y 5 Básico 1 2 3 Comenzamos 6 Chum chum Y 1 2 3 Al cuello 5 Suelto mano Recibo 1 2 3 5 6 Me meto en 7 Sigo girando 1 Pido mano 2 3 La giro 5 Me volteo 6 7 Y vuelvo a girar 1 2 3 5 Es con la derecha yo Y peino 1 Regreso en 2 3 Al frente 6 Me volteo Lanzo 1 2 Cinturoneo 5 6 El cross 1 2 3 5 6 7 Importante entonces Que de aquí Es quedándome frente a ella Ese es el detalle Porque en el segundo Ahí si tengo que quitarme Y volver a pedir la derecha Los hombros ¿Listos? Vámonos 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 Giro de 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 Cross 1 3 5 Así Disfrútalo Mi hermano Suavecito No está muy complicado Solo báilalo Chicas Gócenlo Vámonos Cross 1 Vamos al cuello 6 7 1 2 3 5 6 7 2 3 5 6 7 Más rápido Rodolfo Y 1 2 3 5 6 7 1 2 3 Cross Body Y 1 2 3 Bum Importante detalle Lo que estamos viendo ahorita con Víctor Es no dudar Ni hacer que la chica dude con respecto a la altura del brazo Cuando hago este movimiento de aquí Si yo hago 5 6 Y luego 7 ¿Viste la diferencia? Se hubo 6 7 No dudes, lo voy a hacer de frente 1 2 3 5 Adelante Y se va casi casi a doblar sobre sí mismo 6 7 Mi palma está ahí Y la voy a mantener en esa posición durante el movimiento en el que se desliza por su espalda Hasta su tríceps, codo, antebrazo, muñeca Y así como estoy es como hago la preparación La manita ¿Para qué? Para que la mano gire ahí Yo puedo quedarme de espaldas ahí Así anticipo un poquito el giro Sin tratar de pegarle a ella, ya sé Aquí, si tú haces 1, 2, 3 Y no te aseguras de bloquear el camino Ella puede pensar Paso ahí ¿Y qué va a pasar? Que ya va a pasar y tú no Te vas a quedar ahí Chinga, yo quería que... Ajá Si querías, hazlo bien Ahí Me hago grande Cuando hago esto ¡Pum! 2 Bien grande Para que ella tenga bien claro que no va a pasar Y entonces de aquí Pasa rapidito ¡Fum! Ahí, estilo, lo más que puedo 6 volteos Y tú miras aquí Te vas a poder facilitar este trabajo 7 Y entonces 1, 2, 3 Ahora sí me quito 5, 6, 7 La freno 1 Ahora aquí La mano izquierda Lo voy a mostrar de este otro lado La mano izquierda A pesar de que la derecha además está jalando de regreso Para crear espacio frente a ella La izquierda va a bajar del hombro hasta su cintura Para evitar una posible confusión donde ella se gire hacia acá Porque ella va a sentir este movimiento del regreso Y quizá haga esto ¿No? Podría ser Estoy asumiendo que ella no sabe lo que va Entonces cuando ella pisa el 1 Después de que peino Jalo Y detengo su cintura en el 3 Para evitar que ella sobregire hacia este lado Tengo espacio frente a ella Lo cual le dice a la chica que va a pasar Pisamos el 5 Y levanto mi codo Muy importante Aunque levantes tu brazo Si tu codo está en esta posición Va a ser difícil Levanto el codo Suelto Y entonces viene esto ¿Listo? Para que vean lo que hace Ingrid Paso básico Lo hacemos 1, 2, 3 Conectamos al crossbody Ingrid baja el bracito Lo abre Conecta 1, 2, 3 Llevo al hombro 5 Aquí en el 5 El brazo que está con el chico se estiró Para no obligarse a frenarse Esto es liberar la pareja 5 Llevo al hombro en 6 Y la manita que venía en el hombro Se estira un poquito en 7 Queda frente a la manita El pecho Ahora El brazo que sentiste La mano en la espalda Estiras tu bracito izquierdo Mientras el derecho queda en el cuerpo Entonces en el básico Va pasando por el cuerpo Y se recoge y queda en esta posición Vamos a hacer eso Vamos a hacer 7 Exacto Está esta mano aquí Esta de acá, ¿no? No, es esta Perdón, 7 Tienes razón Ahí estaba, 7 Disculpame Suelto Y la derecha está en el pecho Y va a bajar por el costado del pecho 1 2 Y se pone al frente en 3 Solo para estilizar Ahí Ahora gira Y la mano está a la altura del pecho En 5 6 7 Conectamos 1 1 Sale a la izquierda arriba 2 La mano izquierda está arriba Y la derecha está en el pecho Si te fijas Ingrid está aquí 3 La manita que está allá atrás Si te fijas está sueltita Está ahí como en pose Pasa 5 Se estira un poquito Para estilizar y dramatizar 6 Vuelve a la posición 7 Y vamos a lo que sigue 1 Vuelve a subir el bracito 2 3 Cuando estás acá Va adelante La izquierda La derecha la estiras 5 Exacto 4 3 5 Estiramos ahí Para agarrar impulso Y luego luego se le entregas al chico en 6 7 El chico va adelante 1 Recuerda que la manita va a pasar de regreso 2 Viste Se va para atrás y se va para adelante El que va para atrás lo hace el chico Y el que va para adelante lo hace la chica 2 3 Ahora el brazo va Y se estira en 5 Es un detalle de estilo Mantén la mirada Siempre sube la línea La regreso en el 6 Poniendo la mano en el pecho Y en 7 se queda ahí Y viene otra vez el volado 1 2 3 Estiramos los dos en 5 Suben los dos en 6 7 Y cross Abro Y 2 3 Y 5 Y ya está Solo voy a hacer todo eso juntos Vámonos Y Cross Body Lead Al hombro 5 Estira tu bracito Acaricia tu cuerpo 2 3 5 6 7 Contacto Estira Brazo 5 6 7 Vuelve a estirar Arriba 2 3 5 Pasa para atrás Y para adelante 2 3 Estiras en 5 Y arriba del pecho 6 7 Y volado 1 2 Cinturoneo 5 5 6 Cross 1 2 3 Cambio de manita Doble vuelta 1 2 3 5 6 7 Vamos al paso de la clase pasada Me alejé solo porque está así clándonos el micrófono Pido mano arriba Y hacemos copa 1 2 2 3 2 6 6 7 Lo voy a hacer solo para que Rodolfo se lo aprenda Entonces por ti, como Llevo adelante 5 Y va para arriba la manita en nosotros en 6 Y arriba de ella en 7 ¿Sí? Rodeo en un cuba libre La mano se estira abajo 1 Quedo frente a ella en 2 Y lo que voy a hacer aquí es subir la manita Para que quede más cerca y más fácil de levantar mi codo en el 3 Importante que en 3 ya estoy mostrando Pero no estoy decapitando a la chica Estoy frente a ella con un espacio Y ahora la mano derecha Jalo hacia mí para que se estire Y regrese a su lugar en 6 7 Eso allá Perfecto Y hacemos un peinadito Y ahora una copa de nuevo 1 2 3 Y gira hacia la derecha En 5 6 Y básico Y 1 Por ahorita estamos ahí Ajá, puedes agarrar lo que quieras Copa 1 2 La freno en 3 Adelante en 5 6 Rodeo 1 2 3 5 Regresa 6 7 Peino 8 Y copa 1 2 3 Gira con ella 5 6 Puedo hacer un cross Lo que tú quieras 2 3 5 6 7 Vamos a unirlo todo Muy bien chicos Básico 1 2 3 Vámonos Crossbody 1 2 Al hombro 5 6 Desliza 1 2 3 5 6 7 Me pongo en su lugar 5 6 Volteo 1 2 3 5 6 Frena Regresa 2 3 5 6 7 Aquí voy a hacer una observación La chica podría hacer esto Fíjate en esto Si estoy en 7 Ya hacemos 1 2 3 Yo hago 5 6 Y no tengo cuidado con esta mano Ella podría seguir girando Hay que evitar eso Si quisiéramos que así fuera Tendríamos que hacer un poquito más 1 2 3 5 6 7 1 Para que eso funcione Puedes intentarlo si quieres a la hora de intentarlo Pero El tip que te quiero dar es el siguiente 1 2 3 5 Voy jalando adelante En 6 paso por arriba de ella Y en 7 No Estoy empujando hacia allá Si no estoy generando tensión Aquí Miras Freno yo La freno la manita Para que no siga girando Avanzando hacia allá Se frena Pero yo me volteo Para que ella sepa que ahí es el final Lo voy a hacer de este lado Para que lo veas 1 2 3 5 6 1 2 3 Ahí ese momento Muy importante Para que ella no continúe 1 Ella está pisando en su lugar Mira Después de que hace esto Ella pisa en su lugar ¿Por qué? Porque está un poco encerrado todo esto Ella podría pisar adelante Si ella quiere pisar adelante Intenta pisar adelante Pisa adelante el 1 También se podría ¿Viste? Lo puedes hacer como tú quieras Si quieres Si está muy restringido el lugar En tu lugar Si ves que hay espacio Pero es el mismo concepto La misma idea Vamos a sentarlo mirando para allá Para que puedan hacerlo las chicas Hacemos la copa Hacemos 1 2 Y 3 Y 5 6 Puedes pisar adelante si quieres 1 2 3 5 6 7 Peinamos en 8 1 2 3 5 5 6 Cross 1 2 3 5 6 7 Ahora sí Todo el final 5 6 El final es un cross 1 1 2 3 La paso 5 Me enrollo 6 Brazos por arriba 7 En el 1 Contacto hacia arriba 1 Lanzo en el 2 Y medio Recibo 3 Hacia mi 5 Arriba de ella Y cross 1 2 3 5 6 7 Lo unimos todo Ahora sí 1 2 3 Nos vamos Directo hacia su hombro 1 2 3 5 Deja tu manita por fuera 1 2 3 5 6 7 1 2 3 A ella A mí A ella Lanzo 2 3 5 6 Frena 1 2 3 5 Lanzo Vuelta 1 2 3 5 6 Cross 1 2 3 Cambio mano Doble vuelta 1 2 3 5 Copa Abajo 1 2 3 5 Enrollo Y 1 2 3 5 Copa Peino Y 1 2 Gira 5 6 El cross 1 Me enrollo a la derecha 5 6 7 Lanzo 2 Recibo 5 6 Cross 1 2 3 6 6 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 6 7 7 7 8 7 8 9 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 5, 6, 6, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 1, 2, 3. De otro lado. 1, 2. 1, 2, 5, 6, 8, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6 7, 2 3, 6 7, 2 3, 6 7, miro yo, va para, sí, 6 7, 2 3, 6 7, 1, 2, 3, 6 7, 2, 2, 3, 6, 7, 2, 3, 6, 7, 2, 3, 6, 7, 2, 3, 6, 7, 2, 3. Comigo aquí. 6, 7, 2, 3, 6, 7, 2, 3. Chicos, un aplauso para Ingrid. Muy bien, ella.